Muy buenas noches, después de 53 años de guerra, las FARC, el movimiento guerrillero más antiguo del mundo, entregó sus armas y se incorporó a un proceso de retorno a la institucionalidad. Solo hoy puede decirse con certeza que Colombia es una nación en paz y que lo será estable y duraderamente. El presidente Santos, comprometido de su primer gobierno con este propósito, pues finalmente logró su gran objetivo, entregar cuando termine su mandato, una nación distinta a la que recibió, una nación en paz. Y lo logró, entre otras cosas, gracias a hombres como Humberto de la Calle y como Sergio Jaramillo. Precisamente hoy el exvicepresidente de la Calle distribuyó un Twitter que dice así, Colombia no sabe lo que le debe a Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz. Lo que hizo durante todas las conversaciones fue increíble. ¿No lo conocía? Me contaron ayer, ¿no? Es muy generoso de la parte de Humberto, pero usted sabe que esto de verdad es un esfuerzo de mucha gente, mucha gente que además el país no conoce. Pero me parecieron, o creo nos parecieron, muy elogiosas las palabras del doctor de la calle, habiendo sido el hombre que estuvo al frente de las conversaciones. No, pues yo no tengo sin agradecimiento por esas palabras tan generosas. La verdad, con Humberto de la Calle hicimos un equipo muy fuerte en La Habana, trabajando porque no podíamos ser más distintos, no solamente en términos de edades, sino de temperamento. Construimos, creo yo, una empatía muy grande que nos permitía ya después de un tiempo, suena un poco y modesto, pero como dice la gente que le gusta el fútbol, como los delanteros que no se miran, no sabía exactamente qué iba a decir el otro. Y eso, para una negociación con temas tan delicados, era fundamental, fundamental funcionar de esa manera. ¿Y qué es lo que dice el doctor de la calle cuando afirma que las cosas increíbles, increíbles como qué? No, no sé si le tiene preguntas. No, lo que pasa es que La Habana sí realmente fue una cosa muy larga, fue un parto. Bueno, nosotros trabajamos largamente porque además, entre otras cosas, yo dirigía toda la parte técnica de las propuestas que se hacían. Entonces, digamos que con el equipo de la oficina, que es un trabajo extraordinario, trabajar prácticamente todos los días hasta las 10, 11 de la noche, armando las propuestas, hablando con Bogotá y luego en la mesa negociando con estos señores que el país ya los conoce y los que los han tratado saben que eso no son exactamente peras en dulce. Así es. Otros tampoco probablemente, pero bueno. ¿Y ahora qué van a hacer las FARC? Pues las FARC, yo creo que en lo inmediato, tienen que hacer dos cosas. Una es ayudar a supervisar una reincorporación ordenada de su propia gente. Queremos uno de los grandes propósitos y no el gran propósito de este proceso es evitar el reciclaje, la violencia. Esa es la lección aprendida, es lo que tratamos de hacer con la agenda que acordamos. Y yo creo que los comandantes tienen un papel ahí muy importante que jugar, ayudando a supervisar ese proceso en lo que sigue con la reincorporación que es central. Y luego ellos evidentemente no dejaron las armas para jubilarse en una finca, lo pueden hacer quienes quieran, pero como organización su propósito es entrar a la política. Y yo creo, eso que usted dijo al comienzo, yo lo quiero resaltar, es lo que significa el fin del conflicto en Colombia. Es decir, no más política y armas, jugamos solamente por las reglas de la democracia y si usted juega limpio, señor, usted tiene todos los derechos, como cualquier otro. Y eso es lo que les toca hacer ahora a las FARC, jugar por las reglas de la democracia, jugar limpio y dar la batalla a las ideas. Ahora, doctor Ramírez, para que se estudian de si las FARC guardaron armas o no, yo le pregunté eso a Iván Márquez, ahí sentado, le dije, mire, ¿con qué seguridad tiene la gente de que ustedes no guardaron la mitad de las armas? Y me dijo, mire, ya ve, nosotros somos sinceros y honestos en ese sentido, vamos a hacer es política, ¿para qué guardamos armas? Yo lo que le puedo decir es lo que el gobierno sabe y el gobierno de Colombia está en una situación particular en la que yo creo que han estado pocos gobiernos en la historia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, Yamit, muchísima información sobre las FARC. Al día de hoy hay casi 22 mil hombres que desde el año 2002 dejaron individualmente las filas de las FARC. Todas esas personas le han dado información al Estado colombiano. Hemos encontrado, como todo el mundo sabe, docenas y docenas de computadores, de cuadernos, de manera que tenemos una información bastante precisa sobre las armas que tenían las FARC en sus frentes. Yo casualmente estaba mirando esto que venía. La información, le voy a dar la más precisa posible, que es la del Comando General de las Fuerzas Militares, que nos la presentaron nosotros, creamos un comité institucional de justicia e inteligencia para revisar los listados de las FARC, para asegurar que no se nos metan colados. Y en ese comité la información consolidada del Comando General es de 7 mil 300 armas, incluyendo 5 mil, le leo simplemente lo que tengo acá, alrededor de 5 mil 700 armas largas, es decir, fusiles, 1 mil 200 armas cortas, pistolas y 430 armas de acompañamiento, es decir, armas pesadas, se me traían las pesadas, morteros. Eso es prácticamente lo mismo que anunció ayer Naciones Unidas. Entonces, yo creo que la información que teníamos era muy precisa y lo que se nos entregó que tenían los frentes corresponde muy exactamente a la información interna oficial nuestra. Faltan por extraer una cantidad de caletas, según las FARC, cientos y cientos de caletas, donde puede salir y probablemente va a salir más armamento, ya ha salido bastante armamento, de manera que esa cifra puede subir. Pero en lo que debían entregar como las armas de sus frentes, lo que pasa en cualquier proceso de desarme supervisado por Naciones Unidas, la cifra oficial que tenemos corresponde casi exactamente a la cifra de lo que nos anunció ayer Naciones Unidas. ¿Y qué van a hacer con las armas? Entonces, con las armas, lo que se acordó es lo siguiente. Recordemos, primero, a más tardar el 31 de julio, las Naciones Unidas tienen que sacar los contenedores, extraer los contenedores de las zonas, llevarlos a un punto central. No las armas, los contenedores. Con las armas. Sí, sí, pero digo el contenedor. Sí, entero. Y en ese punto central, con un porcentaje de esas armas, que habrá que establecer cuáles, se van a hacer, como dice el acuerdo, tres monumentos. Eso está en el acuerdo final. Se va a hacer un monumento en Colombia. ¿La van a fundir? Se van a fundir para hacer un monumento. Un monumento en Colombia, un monumento que se llevaría a las Naciones Unidas a Nueva York y un monumento que se llevaría a La Habana en agradecimiento al pueblo cubano. ¿Y aquí en Colombia lo queda? También, sí, el primero en Colombia, tres. Entonces, uno en Naciones Unidas, uno en La Habana y uno en Colombia. Uno en Colombia. ¿Y en Colombia dónde lo...? No, eso no sea, eso es como prácticamente la última cosa que queda por decir, que es justamente cuál va a ser el destino de esos monumentos. Es algo que tenemos que discutir con las FARC justamente ahora, en el próximo mes. Pero ustedes tienen la seguridad como alto comisionado de paz y el gobierno en general de que armas no encaletaron, no dejaron guardadas. Pues yo no le puedo dar una garantía del ciento por ciento que no haya ningún comandante de las FARC que se le ha ocurrido hacer eso. Lo que sé es que las que se entregaron eran las que esperábamos que entregaran, casi exactamente, y las encaletadas, las caletas, esa información la tiene Naciones Unidas. Hay un programa detallado para ir extrayendo esas caletas. Incluso en el acuerdo del 29 de mayo quedó que Naciones Unidas le puede pedir apoyo a las fuerzas militares, al Ejército y a la Policía Nacional para que le ayuden a agilizar esa operación y que tiene tres meses para hacerlo. Después de eso seremos nosotros los que extraigamos las caletas. De manera que el primero de septiembre nos contarán a Naciones Unidas qué encontró. Ahora mira, doctora mío, las caletas que mostraron ayer las imágenes de la transmisión oficial no son demasiado grandes. ¿Los contenedores? Pues en cada, pero haga el cálculo, en cada casi, casi en cada campamento, o sea, tenemos 26 campamentos, ¿no es cierto?, de las Farc. En cada campamento hay dos contenedores náuticos que llaman, es decir, dos contenedores como los que ve la gente en los barcos. Ah, pero lo que mostraron ayer, ¿qué fue?, ¿dónde estaban los fusiles? No, pues ayer mostraron uno que estaba repleto de fusiles, de acá, de R-15. Sí, así son todos. Así son todos, claro, porque ese era solamente el de ese sitio, pero pues hay otro que está en el campamento de la cooperativa, en el sur del Meta. Pero que son de distinto tamaño. En general son todos iguales. ¿Ah, sí? Salvo en unos sitios donde creo que les quedó imposible entrar a un contenedor tan grande porque son tan remotos que son estas zonas, y entonces pusieron unas cajas más pequeñas para meter los fusiles, pero en prácticamente todos hay unos contenedores iguales a esos, que son estos de barco gigantes blancos que dicen UN de Naciones Unidas. La información que tiene el gobierno es de que ¿cuántos guerrilleros miembros de las FARC desertaron de las FARC, no aceptaron el acuerdo y huyeron o se mantienen en el monte con armas? Bueno, entonces acá tenemos un número de hombres de las FARC que decidieron abrirse el proceso de paz, que es la llamada disidencia del sur de Guaviare. Hay un grupo pequeño en los Llanos del Yarí, hay otro pequeño en el Meta. El Ministerio de Defensa le está haciendo seguimiento, porque nosotros evidentemente no estamos hablando con las disidencias. La información que yo he visto es como entre unas 300 y 400 personas. Se está actualizando todo el tiempo, pero en todo caso para una organización de ese tamaño no me parece alta de ninguna manera, aunque tampoco lo podemos menospreciar, y hay que actuar sobre esas disidencias con toda intensidad. Y así va a ser. Y así va a ser, eso lo está haciendo ya el Ministerio de Defensa, el Ejército, su comandante, el general Mejía. Ahora, mire, doctor Caravillo, ayer todos los sectores políticos comentaron elogiosamente el acuerdo al que se había llegado y la entrega de armas por parte de las FARC, todos menos el Centro Democrático, cuyos dirigentes afirmaron que eso era una farsa. ¿Usted qué opina? Mire, yo tengo como regla general no hacer comentarios sobre los partidos políticos, no meterme en la política, pero yo creo que en este momento sí es un momento para tener un poquito más de grandeza. Mire lo que dijo Naciones Unidas, una misión de Naciones Unidas con un mandato y una supervisión del Consejo de Seguridad, no sabía nada menos lo que dijo ayer el jefe de la misión, Ronald Arnaud, en la ceremonia en Mesetas. Dijo, en primer lugar, que se habían entregado más armas, que había más armas que hombres, cosa que es en general inusual en los procesos y que para los estándares internacionales de procesos monitoreados por Naciones Unidas es uno de los más exitosos. Eso lo dijo ayer y lo dijo en la Elvira, en el Cáucas, hace dos semanas. Y dijo también, y esto me parece muy importante, que el cese al fuego prácticamente no había tenido violaciones y que los incidentes que habían ocurrido estaba claro que en ningún caso habían sido acciones intencionales de alguna de las partes. Estamos por estos días cumpliendo un año de cese al fuego. Se anunció el cese al fuego bilateral y definitivo, se decretó el 24, lo decretó formalmente el presidente de La Habana, el 24 de junio del año pasado. Claro, compare eso, Yamit, hagamos un poco de memoria para los amigos de la oposición, compare eso con un año del proceso con las autodefensas. Ahí me estaba mandando un agente a la oficina porque en su momento el comisionado de paz informaba sobre esto. En el primer año del llamado cese de hostilidades con las autodefensas, en el año 2003, la información oficial del gobierno de la oficina del comisionado de paz de entonces, del doctor Luis Carlos Restrepo, es que había habido 360 asesinatos, 16 masacres y 180 secuestros en un año. Ese fue el cese de hostilidades con las autodefensas. Entonces, por Dios, que estén en desacuerdo con cosas, que hay una pelea alrededor de la justicia, todo eso me parece sensato, pero yo creo que también hay que tener un poco como la grandeza de espíritu para reconocer que las cosas que salieron bien, salieron bien. ¿Qué sacan con eso? Yo usted diría que hubo de todo menos farsa. Pero qué farsa va a haber, si justamente... Porque mire, fíjese, la traída de la misión de Naciones Unidas a Colombia fue objeto de una intensa discusión en la sociedad y en el mismo gobierno, con dudas razonables. Hombre, Colombia nunca ha estado en el Consejo de Seguridad, ¿para qué vamos a hacer eso? Dudas razonables. Pero ¿cuál era el argumento? El argumento era, hombre, es que tenemos que darle la mayor garantía y seguridad a los colombianos de que esto se va a hacer seriamente. ¿Y qué mayor garantía que tener una misión supervisada por el Consejo de Seguridad diciendo esto fue lo que se encontró almacenando profesionalmente el armamento? Yo creo que tenemos una deuda grande, grande nosotros con las Naciones Unidas y en particular con los países de América Latina que fueron los que más hombres enviaron a esta misión, que son las personas que ustedes vieron por televisión almacenando las armas, un coronel argentino, otro mexicano. Bueno, también había otros. Ayer vimos también a un británico hablando español. Nada mal para ser británico. Y contándonos cómo están almacenando las armas. O sea, eso es un proceso de paz serio. Ahora, al comienzo del reportaje, doctor Amigo, se habló de que se trata de impedir por parte de la fara ahora el reciclaje. ¿Qué significa eso? Inmediatamente después de... Yo le agradezco mucho esa pregunta porque... Perdón, Martín. ¿Qué es lo que se llama evitar el reciclaje? Yo le agradezco mucho esa pregunta porque ese es el punto central de este proceso. No solamente el desarme de las FARC que nos anima, nos emociona, el fin del conflicto, la cantidad de vidas humanas que se están salvando, sino la implementación de unos acuerdos que tienen una lógica de no repetición y de evitar ese reciclaje. Le doy un ejemplo concreto. ¿Qué reciclaje? ¿Quiere ser qué reciclaje? El señor Otoniel, que está hoy al frente del llamado Clan del Golfo, ¿de dónde salió? Ese señor era del EPL, se desmovilizó a comienzos de los noventas, se metió en las llamadas ACCU de Carlos Castaño, se desmovilizó, se metió en las AUC de la Federación de los Paras, se desmovilizó y hoy en día está en el Clan del Golfo. Esa es la historia que tenemos en este país de personas que pasan de un grupo a otro. Eso hay que evitarlo. ¿Y qué hay que hacer para evitar eso? Pues primero hacer un proceso ordenado de dejación de armas y reincorporación. Nosotros hemos hecho un trabajo enorme. La gente en mi oficina lleva tres semanas sin dormir porque van a las zonas, vuelven revisando nombre por nombre con fiscalía, con las agencias de inteligencia para volver y cotejar, asegurarse que tenemos con la registraduría la identidad plena de cada uno de esos hombres. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte y la más importante es cambiar las condiciones en el terreno. Es magnífico. Yo estoy de acuerdo. Me parece muy bueno que los Paras se hayan desmovilizado. Gran cosa. Pero para la gente que vive en el sur de Córdoba o que vive en el Pacífico Nariñense, ¿cuál es la diferencia? Si acá unos salieron y llegaron otros inmediatamente, en algunos casos los mismos tipos, pero llamándose otra cosa. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Implementando la llamada reforma rural integral y los programas de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, haciendo unas inversiones importantes en estas regiones que han sido las regiones, escenario del conflicto, de la economía de la coca, de la violencia en general, creando empleo. Es obvio, la seguridad no depende solamente de que tengamos fuerza pública. A mí me parece el caso difícil de Tumaco hoy en día. Hay que hacer un esfuerzo integral. Eso lo hemos sabido siempre, pero ahora la paz nos va a obligar finalmente a trabajar con la gente en esas regiones para construir Estado, para llevar bienestar. Y es lo que dice el punto uno. Metiéndole gente a esto, metiéndole sociedad a esto, a la discusión, haciendo que la gente participe, se active, sienta que son actores y no observadores de la paz. Y eso es lo que dice el punto número dos de participación. Obviamente atacando inteligentemente el problema de las drogas, que es tal vez el más urgente de todos, no podemos negar. Hay cultivos ilícitos por todo el país. Eso hay que no solamente trancarlo, sino hay que resolverlo de manera eficaz, con programas de desarrollo alternativo, pero también con erradicación, para que no quieran sustituir. Y trabajando con las víctimas. Uno hace todo eso al tiempo, con una política de seguridad eficaz, cambia esos territorios, le da una oportunidad a la gente de una nueva vida y evita ese reciclaje histórico que hemos tenido en Colombia. ¿Y cómo se va a hacer, doctor Granmillo, para que prácticamente la mitad del territorio nacional que estaban en poder de las FARC, de su influencia, no caiga en poder de otros? Yo no diría que estaba en poder de las FARC. Yo diría que las FARC tenían una presencia importante en unos lugares, pero yo también me pregunto, ¿cómo nos va a quedar grande? O sea, tenemos una discusión ahora sobre cuántos son los hombres de las FARC. Las cifras más o menos que tenemos nosotros, de los listados entregados, 6.200 hombres en los frentes, más unos 3.500 milicianos. O sea, no puede ser que con 450 mil hombres de la fuerza pública no podamos nosotros ejercer un control. El día de ayer es extraordinariamente importante. Yo decía en broma ayer a alguien, me diga, pellizquémonos, ¿quién hace cinco años puede cerrar los ojos y decir, hombre, realmente las FARC van a dejar las armas? Nadie pensó. Bueno, pasó. Pero no cometamos el error histórico de pensar que esto se trata de que un grupo armado deje las armas. Hay que irse al terreno, hay que trabajar con la gente, hay que cambiar las condiciones, porque si no, otros se van a meter. Pero hay muchos sectores que antes ocupaban las FARC, no de influencia de las FARC, sino que la ocupaban, que están ya en poder de las BACRIM. Según denuncias. Yo le digo francamente, yo tengo una duda sobre eso qué tan cierto es. Yo creo que sí ha habido un despliegue de las BACRIM que están tratando de aprovechar y de meterse a lugares donde estaban las FARC, pero no nos confundamos tampoco. Las BACRIM no son un ejército, las FARC eran un ejército guerrillero. Las BACRIM funcionan con plata y con algo de coerción. Y nosotros tenemos unas fuerzas militares supremamente profesionales. Yo quiero acá resaltar eso. Lo he debido mencionar cuando estábamos hablando del tema del cese, porque realmente el comportamiento de las fuerzas militares y el ejército en particular ha sido impecable durante todo el cese. No ha habido un incidente prácticamente, hubo una cosa en Guaviare y punto. Y la Policía Nacional igual. Yo creo que tenemos la policía, la fuerza policial más profesional de América Latina y más capaz. Entonces, ¿cómo así que no vamos a poder con unos señores de unas BACRIM? Hay que organizarse. Y está pasando, y ya está pasando, acuérdese de mí, ya está pasando en el corazón de las BACRIM, que es el Urabá. Ahora, mira, tema final, doctor Jaramillo. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia le envió a esta tarde, tarde, al señor embajador de Estados Unidos y Colombia, al señor Whitaker, una carta muy dura, que termina diciendo lo siguiente. Rechazamos que un agente diplomático de un país amigo nos reclame públicamente por el contenido de una decisión judicial dictada en desarrollo de nuestro ejercicio soberano como magistrados de la República de Colombia. y firman todos los magistrados de la Sala Penal. Pues mire, Yamir, yo creo que nuestros magistrados tienen toda la razón. Las relaciones diplomáticas se manejan entre gobiernos, diplomáticamente, con el Ejecutivo, en la cooperación, también cuando hay problemas, pero tienen toda la razón. Yo creo que no le corresponde a un embajador dirigirse al Tribunal Supremo de un país. Y menos en los términos en que lo hizo, exigiendo, exigiendo. Todo se puede trabajar, todo se puede resolver diplomáticamente y yo creo que deberíamos seguir por ese canal. Déjenme le digo una palabra antes de terminar porque, como todos, causa mucha emoción pensar, hombre, tanto trabajo en todo este tiempo y finalmente las FARC cumplieron. Pero así como las FARC cumplieron, tenemos que decir dos cosas. Primero, tenemos todos que cumplir. Y yo creo que esa obligación recae no solamente sobre el gobierno, yo creo que recae sobre la sociedad. Pero digamos, una de las obligaciones del gobierno para cumplir el Pacto de la ANA es que no habrá esta decisión. Es lo que se acordó. Siempre y cuando una persona se cumpla con los acuerdos, saca todo lo que tiene que hacer. Si delinque después del acuerdo y comete un delito que puede ser objeto de extradición, saldrá extraditado. Aquí no hay ningún cheque blanco. Pero si no, no. Pero si no, si cumple con el acuerdo, no. Es decir, usted es de acuerdo con la posición de la Corte Suprema. Pero es que la posición de la Corte Suprema es lo que hoy dice la Constitución, corresponde al acto legislativo que aprobó el Congreso de la República, de tal manera que esa es la decisión soberana de Colombia. Lo que no va a impedir que sigamos trabajando muy estrechamente con los Estados Unidos en todos los frentes. Doctora, gracias. Pongamos esto como pregunta para los televidentes como tema final. ¿Ustedes están de acuerdo con la carta de protesta de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia contra OAL, embajador Louis Taker de Estados Unidos en Colombia? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Resultados al final de la emisión. Señor comisionado, doctor Cedro Armillo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero C.